¿Qué es la desigualdad? A España le cabe el dudoso honor de estar en el cuarto puesto, tras Portugal, Italia y Grecia, del ranking de desigualdad entre los 20 países más desarrollados. Otra organización, la ONG Oztan Intermond, presentó a primeros de año en el foro de Davos algunas conclusiones muy significativas sobre este tema. España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre y superando en 14 veces a Grecia. La pobreza y la exclusión social han aumentado de manera alarmante en los últimos años, situando al 29,2% de la población española en riesgo de exclusión a finales de 2014. Datos, por cierto, confirmados por las memorias anuales que presenta Caritas. Entre las causas de haber llegado a esta situación están probablemente los efectos derivados de las sucesivas crisis que venimos sufriendo desde hace más de ocho años y el recorte de derechos sociales realizados en muchas administraciones públicas. A pesar de esta situación, la Unión Europea sigue apretando, exigiendo nuevos recortes, como sabéis. Pero es importante llamar la atención sobre el hecho de que esta situación no es sostenible. A medio plazo, las desigualdades crecen, se reduce el crecimiento económico y aumenta la inestabilidad social y política. ¿Estamos ya en los albores de esta fase? ¿Asistirá la sociedad impasible a la subordinación de los valores éticos y sociales a los económicos? ¿Qué se puede hacer para conseguir la reversión de lo perdido, una sociedad más redistributiva y con mayor integración y justicia social? ¿Cuál es la situación de Andalucía en este escenario? Bien, pues para ofrecernos una visión sobre este tema y quizás darnos respuesta a alguna de estas preguntas, nos acompaña don Jesús Maestro, que va a ilustrarnos con una conferencia titulada La irreversibilidad de los derechos sociales. ¿En qué nivel de igualdad vivimos hoy los santaluces? Me va a perdonar que sea muy expuesto en su currículum, muy extenso por otra parte, pero os diré que don Jesús Maestro es natural de Medina Sidonia y como todos sabéis desde junio de 2013 es el defensor del pueblo andaluz, el garante de los derechos y las libertades de todos los que vivimos en Andalucía. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Derecho por la Universidad de Sevilla, profesor de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y en la década de los 80, director de la sede en Sevilla de la Escuela Social de Granada. Persona muy comprometida socialmente, su labor social se inició en Cádiz entre 1968 y 1978 como director del Programa de Desarrollo Comunitario llevado a cabo en diversas barriadas para dar solución a sus problemas de marginación y exclusión social. Desde 2003 a 2013 ejerció como comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, como sabéis, una de las barriadas más deprimidas de nuestra ciudad. Ha participado activamente en diversos movimientos relacionados con la aplicación de la Teología de la Liberación en comunidades de base y zonas de marginación y pobreza y también en iniciativas educativas en barrios obreros. Miembro fundador de la Asociación de Juristas de Sevilla, Derecho y Democracia, es autor de diversos artículos y publicaciones en materia de relaciones laborales, derechos del trabajo y otros temas sindicales y ha participado como ponente en múltiples congresos y seminarios siempre en base a temas sobre la integración social. Está en posición de diversos premios y distensiones como el Premio a la Solidaridad de la UGT de Sevilla, el Premio Vaticano del Año en Derechos Humanos del Ateneo de Cádiz, la Medalla de la Orden Civil de la Solidaridad del Ministerio de Sanidad y Política Social, el Premio de la Provincia de Sevilla al Plan Integrador del Polígono Sur y la Medalla de Andalucía de la Junta de Andalucía. Por último, como ya sabéis, durante la intervención del señor Maestu podréis realizar las preguntas que queráis a través de las calculinas que habréis recibido y a la terminación de su exposición se las realizaremos intentando que quepan todas. Si alguna no dice tiempo, luego al final, durante el aperitivo que tomaremos al final, pues espero que podáis hacerse la directamente al señor Maestro. Sin más, pues cedo la palabra a don Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, señor Presidente, por la generosidad con que ha expresado esta presentación, incluso con las ideas previas, que no se van a diferenciar mucho de lo que voy a decir hoy. Y por tanto, agradezco mucho también a la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental la oportunidad que hoy me ofrece para participar en estos diálogos por Andalucía en esta tarde y con este formato participativo que acabas de indicarme. Bueno, pues estamos en una tarde donde estamos viviendo, yo no sé si la salida del túnel o si la permanencia de muchas resistencias que no te dejan vivir. Pero es una tarde para pararse. Si uno se para, puede seguir. A veces si no se para, no puede seguir. Se trata de sacar a la luz algunos desafíos, algunas ideas, algunas direcciones que vamos a tratar esta tarde sobre la realidad que vivimos en este entorno andaluz y preguntarnos qué pensamos, qué hacemos, por qué, hacia dónde caminamos. Y lo que les pongo hoy, no a continuación, no son sólo las opiniones personales de este defensor sino sobre todo un relato de nuestro trabajo a partir de lo que nos dice la gente desde una mirada colectiva e imparcial. Imparcial, pero no neutra y siempre a favor de los déficos. La idea clave de este encuentro es qué lectura, qué enseñanza podemos traer de los efectos producidos por la crisis económica que hemos sufrido que aunque empiece a repuntar globalmente, sigue azotando la vida de la gente. Mi papel como defensor del pueblo es precisamente el de poner luz sobre los fallos del sistema y tutelar los derechos de la ciudadanía. Pues bien, tras el tsunami de esta crisis tan profunda debemos analizar cuáles son las áreas que han quedado devastadas los derribos de conquistas que disfrutábamos las pérdidas de lo construido años atrás con tanto esfuerzo por parte de mucha gente que ha dado la vida por eso y al mismo tiempo si estamos dispuestos a reconstruir los efectos de esta catástrofe quizá en una nueva dirección. Para ello comenzaría por... en total haría cuatro puntos que tuvieran un poco de concatenación. El primer punto sería señalar algunos indicadores de los efectos de la crisis económica 2007-2015. Sabéis que hay abundantes datos y sobre todo algunos fiables y algunos imparciales y algunos que constatan la realidad sea cual sea y tampoco se trataría ahora de dar datos pero me parece que algunos serían significativos para apoyar si después agravamos la situación y le damos una importancia conforme a esos datos porque son muy reveladores. Tenemos el estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación Económica sobre la distribución de la renta, la crisis y las políticas distributivas. Pues bien, reveló que la renta media disponible de la familia española pasó de 28.000 euros en 2007 a 22.000 euros. Y las personas que se consideraban de clase media bajaron del 66 al 52,3. De esta manera, unos 3 millones de ciudadanos han salido expulsados de la clase media hacia las clases más básicas. A partir de 55 años, el trabajador se considera ya amortizado de cara al empleo y el 51% de los desempleados ya no recibe ninguna ayuda. Otro estudio, todavía más reciente, este de Cáritas, ha revelado que en España hay menos pobres, hay menos pobres, pero mayor pobreza. Las familias sin ingreso han pasado de un millón a 700.000, una leve mejoría, pero sin embargo, las personas y las familias excluidas sufren cada vez más rigor y la intensidad de la pobreza. Es lo que los expertos llaman un proceso de dualización o de desigualdad creciente entre los que están dentro del sistema y protegidos por él y los que se quedan irrevisiblemente fuera tirados en la cuneta de la vida. Otro estudio, todavía más reciente, de hace una semana, de la Rey Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, advierte que un total de 1.075.000 andaluces se encuentran en pobreza extrema, un 12,8 de la población total, y tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 euros mensuales. Otros 3.500.000 están bajo el lumbral del riesgo. Las cifras siguen en aumento y se ha disparado en los dos últimos años creciendo casi 4 puntos por centuario. Otro, en Andalucía, señala que no hay un millón de personas pobres de solemnidad. No, no lo hay. Esos pobres de viñeta que duermen bajo los cartones. Hay, hay, hay algunos. Pero se trata de una pobreza, estamos hablando de una pobreza relativa, aquellos que ganan menos del sueldo medio. Y esta pobreza está vinculada a determinadas carencias que antes nos sospechábamos, como no tener dinero para pagar la factura de luz o del agua y tener amenazada la vivienda o la pérdida de empleo. Traigo estos datos porque parece evidente la conexión entre crisis y pobreza. Y la vinculación entre pobreza y desigualdad también parecen una relación incuestionable. Por lo tanto, los que eran pobres ahora son más pobres. Muchos de los que estaban al borde han caído. Algunos de los que estaban protegidos con el retroceso y la inversión de la administración pública ya no lo están. Se ha aumentado, como decíamos, la fractura social con una brecha más profunda no sólo entre los de arriba y los de abajo, sino en todos los estratos sociales. De ahí parte esa necesidad de la que les hablo. Se trata de conocer los derechos que fueron conquistados y detectar los pasos que hemos dado para iniciar cuanto antes su recuperación. Informe de Cáritas Andalucía, Foesa Andalucía, Seidel Children, Unicef, Estudios Económicos, etcétera, testifican los casos de pobreza infantil también. Este año ha estado de nuevo marcado por la prolongación de la adversa conjuntura económica y su incidencia en la calidad de vida de las personas menores de edad. Uno de cada tres niños vive en la pobreza en Andalucía. Son muchos los estudios revelando los efectos negativos y el agravamiento en la pérdida de derechos. Compartimos algunas de las reflexiones contenidas en estos estudios. Niños, niñas y adolescentes presentan mayor riesgo de pobreza y exclusión social que el resto de la población. Y quienes crecen en la pobreza tienen menos posibilidades que el resto de tener un buen rendimiento escolar disfrutar de buena salud y aprovechar todo su potencial en la etapa adulta. Hace unos días recogía unos datos del profesor Niño Vicerra que el 56% de los jóvenes españoles están parados. El paro se sitúa en el 20%. Pero qué curioso, 3,3 millones de españoles tienen un sueldo de 300 cédulos al mes y 5,7 millones tienen una redistribución, una retribución por debajo del salario mínimo. El 22,6% está en riesgo de exclusión social y 8 de cada 10 trabajadores son pobres. De 2 a 3 sueldos necesitan una familia hoy para sobrevivir. La economía sumergida se recrudece y el fraude fiscal ya se está situando entre 60.000 y 90.000 millones al año. Esto quiere decir que aumenta la familia también monoparental y los abuelos aumentan su esfuerzo como colzón de las carencias de sus hijos. Y la use de las pensiones empieza, no sé, con intención de alarmar o con algún oscuro interés por si las mosca lo digo, acabará el año en saldo negativo menos 2.300 millones de euros aproximadamente. no más datos. Son significativos y ahí hay una reflexión profunda. La segunda, el segundo punto de este contraste, de este diálogo social que habéis organizado. Es decir, vamos a elevar la, vamos a categorizar, vamos a resumir cómo se llaman todos estos números. ¿Qué están diciendo estos números de los efectos de la crisis? Consecuencia de esta situación podría ser, entre otras, que se ha producido una fractura social clara y una dualización del mercado de trabajo con excesiva temporalidad y precariedad en los contratos. una cosa una cosa es la temporalidad estacional o cierto tipo de trabajo en alguna fiesta y otra cosa es esa temporalidad de 15 días, de un mes, de una semana, permanentemente. Y a ese precio. escuchaba el otro día a una magistrada de la sala cuarta del Supremo que se preguntaba si realmente subsiste el derecho laboral porque después de la última reforma laboral ya no sabía lo que quedaba. Los convenios colectivos que eran base, la base de las relaciones de trabajo tienden a desaparecer y están muy subordinados a las decisiones unilaterales del empresario. Las indemnizaciones tienden a reducirse casi a extremos simbólicos. El contenido protector que tenían y que han tenido los derechos sociales en cuanto a materia laboral está en el retroceso y por eso debemos preguntarnos ¿vamos a resignarnos a que estas sean las condiciones laborales de los andaluces las andaluzas de nuestros hijos del futuro? Se está produciendo un profundo debilitamiento de la negociación colectiva hay un descenso de un tercio de la clase media a la clase humilde hay un descenso de la inmigración y baja natalidad ya la inmigración supera a la inmigración estamos sacando fuera más que lo que entra dentro y hay además una inmigración de jóvenes universitarios formados surge por todo ello la pérdida de la vivienda los cortes y pobreza energética hídrica de muchas familias la pobreza infantil crece niños que tienen muchas probabilidades de heredar y lo que van a heredar es la pobreza porque esta se transmite de padre a hijo hay menos pobres pero más pobres lo cual nos conduce a un cruel diagnóstico empobrecimiento aumento y desigualdad y nos alarma mucho el considerable aumento de crecer en un país desigual y cada vez con más desigualdad entre ricos y pobres entre los que se permiten a una familia y a otras no agravado por una política de austeridad y de exigencia de estabilidad presupuestaria o incluso las normas y los derechos todo lo que se proyecta está bañado bajo la amenaza del 135 de la constitución española y las exigencias de recorte de la unión europea lo cual se traduce en recorte en la gestión de los servicios públicos se también se ve una difuminación de la caracterización de los derechos subjetivos respecto de los derechos sociales cada vez que hablamos de que hay derechos subjetivos sobre todo en el campo de lo social eso se difumina por el problema este que hablábamos de la exigencia de estabilidad presupuestaria no sabemos si la prestación es garantizada si el derecho a la vivienda van a ser derechos subjetivos exigibles para su cumplimiento hasta ahí llega la difuminación de una política que lo supedita bastante a la estabilidad presupuestaria crisis de la política económica de vivienda limitación de las prestaciones sociales salario mínimo de inserción financiación de la dependencia aportación a este recurso que tan importante es retraso en la introducción de la renta básica hay recorte en la atención a los grupos vulnerables y en la casa nuestra de la institución a nosotros nos preocupa la situación de los discapacitados o los que tienen otras capacidades trabas en el acceso a la cultura y a la universidad pienso pienso el otro día escuchaba que más del 50% de españoles no ha leído nunca un libro y que hay un buen porcentaje que no recuerdo bien que no tiene que no sabe no percibe no puede leer o no ha leído nunca quizás en un periódico no sé si deportivo la universidad me decía entre ayer el consejero de economía que ha sido rector de aquí 10.000 la matrícula para estudiar la universidad en Madrid 15.000 en Cataluña los máster ¿quién hace máster? los que tienen de 4.000 o 5.000 euros para adelante estamos creando una sociedad dual los mejor formados los que tienen posibilidades de estudiar y los que no que van a a esta a esta situación de empleo precario y temporal se cuestiona también las ayudas a la ONG gente que están haciendo una labor complementaria y a veces de subvencia de los poderes públicos hay una fiscalidad en España regresiva regresiva y además insultante yo diría que estas son en estos en estos flash se podría concentrar los datos de la primer punto estamos hablando de empobrecimiento y de desigualdad y he hecho un recorrido por donde está esta desigualdad hasta aquí diría yo es suficiente para preguntarse los dos puntos que quedan que reflexión podemos hacer ante esta situación y yo ofrezco para el diálogo esta reflexión la pregunta de fondo que aflora aquí es estos efectos y consecuencias son reversibles ¿hemos hemos retrocedido lo damos por irremediable las gritas profundas abiertas en el estado de bienestar anterior a 2007 vienen para quedarse son irreversibles y debemos aceptarlas ¿en qué nivel de igualdad estamos viviendo los andaluces? ¿qué condiciones de vida disfrutamos? ¿qué derechos hemos perdido y cuáles vamos a tener que volver a conquistar? porque lo que desde nuestro trabajo venimos sufriendo con mucho dolor en la institución es que la pobreza que está calando en la familia que vienen a nosotros desesperada y a la vez indignada por el desequilibrio entre lo que ve entre sus necesidades y la injusticia y desigualdad que percibe es muy fuerte si a ello se suma el clima de despilfarro y corrupción imperante crea un caldo de cultivo que desnaturaliza a una sociedad democrática que debe cumplir las exigencias de los artículos de la constitución cuando leo el 128 dice que toda la riqueza del país independiente de la titularidad que tenga está ordenada al bien común al interés general cualquiera incluso la privada cuando veo el 47 dice que todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna etcétera etcétera cuando leo el artículo 9 me dice que los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos que impiden a la gente en la toma de decisiones que sean felices por eso da escalofrío observar como se van aceptando a veces con resignación otras con rabia y desesperación como se va ahogando nuestro derecho a una sociedad solidaria y justa a base de recibir respuestas de anestesia respecto de derechos que ya teníamos conquistados y que los vamos perdiendo sin darnos cuenta podemos preguntarnos muchos ejemplos es decir es normal respecto a la justicia entender que un juzgado fije un juicio para dentro de 4 o 5 años o que el derecho a la tutela judicial efectiva estuvo condicionado al pago de tasa y continuará con retrasos tan tardíos es normal respecto del empleo que empleo y pobreza sean una ecuación real es normal respecto a los salarios y tipo de contratación si hoy damos por normal que una familia tenga dificultades para llegar al final de mes con un único salario ¿cómo vamos a entender que lo haga con ninguno? es normal lo que hablábamos respecto del coste de los estudios para intentar tener un pensamiento crítico y empezar profesionalmente a ganarnos el pan es normal respecto de las necesidades básicas que hoy se esté hablando de teso digno de solución habitacional de agua de luz de no cortes de tener algo para encender el gas y tener un puchero es normal que el colegio en algunas etapas responda más a la necesidad de comedor escolar que al fomento de la conciliación de la vida laboral y con la familiar porque el niño tendría ahí la única comida que va a tener en el día se están cambiando los parámetros y cuando lo vemos a fuerza de repetirse van a quedarse con nosotros es normal de los recortes en salud la lista de espera la limitación en la ejecución de muchos tratamientos crónicos que no pueden mantenerse aunque sea un 3 euros o 4 euros o la introducción de un estén en el corazón es que esos 7 euros que cuesta la farmacia va a impedir que una persona tenga su corazón de manera que pueda funcionar cuando en salud el gasto siempre se ha dicho y en los derechos las prestaciones sociales que es una inversión pues yo esa reflexión diría cuando nos demos cuenta no nos vamos a reconocer esto sería un poco por donde iría la reflexión la reflexión sería es normal no es normal en qué nivel de igualdad lo soportamos lo damos por irremediable tenemos que ser así esa es la filosofía de mire usted 200 euros le doy mejor que nada y mejor que nada pues hijo tú coges 200 algo es algo y eso se va metiendo en los tuétanos y se acepta que 200 euros con dos con dos horas de cotización a la seguridad social que nunca va a tener ninguna cotización y con el porvenir que tiene el tema de las pensiones eso es una especie de sentencia de muerte de muerte activa bien no es mi pensamiento ahora en el cuarto punto hablar de que estamos parece que somos agoreros de una situación catastrófica algunos que están aquí de defensores entienden que es el trabajo de todos los días trabajadores sociales algunos responsables de atención a las quejas cuando vienen las 10.000 personas esas a nosotros algunas llorando algunas que viviendo un comedor escolar porque le han negado la pensión que no tienen derecho por cierto que pudimos recuperarse lloran 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 porque no esperaban encontrar una solución parece que es irremediable la respuesta venga usted otro día dentro de cuatro años veremos su juicio la respuesta que sacan ya muchas veces es haremos lo posible no se preocupe y mientras el espectáculo es esto de las desigualdades bueno si la pregunta es vamos a aceptar como irreversible esta situación esta situación que está empeorando bien por el cuarto y último punto se trata de que posibles reacciones y resistencias como respuesta pueda haber a esta situación no es posible aceptar y ser cómplice de nuestro silencio y aceptación de un modo de vida injusto y desigual ni ser cómplice de esta situación y no reaccionar ante un modo de vida y un tipo de convivencia que le falta las condiciones elementares de la vida humana es posible cambiar estas condiciones de vida es posible y es un deber de la condición humana resistir hay una frase que a mi me impresionó mucho en la presentación de un libro de un de un anglicano que se fue con Mandela a luchar en Sudáfrica me he recuperado de la bomba que me pusieron y he vuelto y he vuelto porque quiero igual que me he sanado quiero sanar a la gente que está recibiendo este dolor y instauró un instituto que se llama Instituto de la Sanación es decir la gente tiene que sanarse no puede vivir con este rencor de aquí no se saca rencor se saca fuerza y esperanza para luchar para no aceptar esto y me dijo una frase que la entendí porque como conjugue bebo ser mira en definitiva me vuelvo otra vez porque yo soy porque quiero que ellos sean soy porque tú eres si tú no eres no soy y esto lo hacen los que van viviendo en situaciones mucho más extremas las nuestras para el diálogo apunto algunas ideas y direcciones hay posibilidades de salir yo en nada más que esbozo porque por los 10 minutos que me quedan o 5 8 me parece sería apuntar algunas direcciones en las que yo creo algunas y en las que se puede comprobar que hay 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 la primera la primera yo diría la fundamental para vivir y para estar en cualquier sitio que sería que hay que creer en las capacidades infinitas del ser humano a pesar de todo tenemos que creer en las capacidades infinitas del ser humano como diré más adelante es capaz de lo mejor y de lo peor y a este fin recuerdo el detalle de cuando veía Astral el documental de los refugiados el niño que lo salvó el voluntario le dio un chicle y él cogió el chicle y le dio la mitad al barco le dio la mitad de su chicle el único chicle después de pasar por una barca y sin sin tener ningún ningún caramelo o cuando el otro se subió al barco con el peluche le entregó el peluche que era lo único que tenía porque esta gente que viven así tienen la capacidad de dar de lo que carece de lo que no tiene y a veces muchas veces te dan de lo que sobra eso esa capacidad infinita la tienen o lo tienen los bomberos de Sevilla o lo tienen el documental del barco o lo tiene aquella persona que puso toda su finca de plátano y por la mañana lo lleva al campamento de Grecia y el dománio no sé cómo se llama y al mismo tiempo le entrega a unos niños pequeños al simple a los niños un plátano dice que la mirada del niño al recibir el plátano todos los días es lo que le ha dado el colmo de la felicidad por lo tanto el ser humano y sabemos dónde está la vida sabemos dónde está las razones para vivir bien para vivir feliz otra idea sería construir dinámicas de vindicación y de compromiso colectivo y comunitario potenciando las fuerzas de la sociedad civil lo que hagamos esto es sociedad civil esto que hace los ingenieros tiene que ser foros de debate de comunicación tiene que haber choques de ideas de pensamientos críticos tiene que haber que la sociedad sea viva que la sociedad esté comprometida que pensemos además de tener ocio yo creo que en ese sentido todo lo que sea potenciar España no tiene una buena sociedad civil cuando yo era profesor en tres meses en Italia vi una sociedad civil muy fuerte por encima de la caída de los gobiernos en Italia cada año caía un gobierno la sociedad civil seguía adelante es una fuerza que tiene esto yo creo que esa es una manera también de luchar construir una sociedad civil a través de muchas ideas otro sería el compromiso y responsabilidad de exigir comportamiento ético transparente y de buena práctica en la gestión de la cosa pública junto con las exigencias y responsabilidades en la gestión de los poderes públicos por parte de la ciudadanía me siga asombrando que la corrupción no castigue y si aquí a la fiscalidad se le roga se le tire por héroe ojalá pudiera hacerlo yo dicen algunos no hay exigencia de responsabilidades en la gestión de los poderes públicos si se exigiera otro gallo cantaría aquí parece que devolver que devolver y aceptar una multa el otro día leí una multa de 90 millones de euros por una petición de 45 años de cárcel claro como los tenía se puede ir a la calle es decir no se exigen responsabilidades en la gestión de los poderes públicos y tenemos que creer una ciudadanía que no tolere los comportamientos que no son éticos y de buenas prácticas en la gestión otra idea sería fomentar las alternativas que se van abriendo frente al afán de lucro medido de los poderes económicos que mantienen fórmulas de discriminación y desigualdad yo sé que hay muchos chavales y muchos grupos que están saliendo de la universidad y están en los barrios ensayando no sé moneda de reparto economía del bien común cooperativas urbanas apoyo a ONG que están en muchísimos sitios en la innovación educativa en los refugiados en el reparto y en el intercambio de tiempos y bienes la banca ética hay muchísimas iniciativas en un modelo alternativo en un modelo alternativo al mercado al afán de lucro única y exclusivamente claro que las hay es decir y por ahí cada vez veo mucho más grupos economistas sin frontera médicos sin frontera foros de debate los fines de semana hay muchas iniciativas en los barrios no sé digamos pero no me estoy hablando solamente estamos hablando de nuestro país algunos más que en otros según la sociedad más desarrollada pero hay alternativas que se van abriendo frente no hay un único Dios que es el mercado o el mercado financiero por lo tanto no hay resignación no debe haberla otra idea sería el fomento de la solidaridad en los barrios en la diversidad en la defensa de los inmigrantes por amor a la diversidad en aceptar las asociaciones de vecinos toda la gente los centros de adultos que están ahora creciendo porque son mujeres que se han liberado ya de los hijos o de una concepción antigua y dicen ahora me toca a mí ahora me toca a mí yo he visto mucho en los polígonos de eso ensayando obras de teatro de Ibsen de Casca personas que incluso no sabían leer con un chico que sabía teatro y de luego tenían un empuje están empezando a vivir de otra manera están rechazando una aceptación de quedarse en su casa digamos lamentando muchas cosas es el capital social que yo le creo muy importante el capital humano redistribución de la riqueza empezando por el Estado y por los gestores de servicios esenciales de interés general la política de redistribución tiene que ser muy importante el fomento del capital humano y buenas prácticas de desarrollo la exigencia democrática y la elección de los responsables políticos si empezamos a pensar bien en elegir a nuestros representantes otro gallo va a cantar desarrollo de iniciativas culturales por una convivencia de ocio de cultura de iniciativas digamos de convivencia someter a las políticas activas de empleo a un profundo proceso de evaluación que permita determinar la efectividad de los programas desarrollados y su grado de eficiencia en qué estamos gastando el dinero qué produce qué formación trae el subcurso de formación ahí tiene que haber un proceso de evaluación para determinar la dirección y corregir errores también sería bueno demandar y reclamar un pacto por la educación para construir un modelo de educación inclusivo y de calidad que contemple medidas contra el abandono y el fracaso escolar se comprometa con la estabilidad del modelo educativo la protección de los recursos económicos destinados y el enfoque inclusivo del sistema con estas características podríamos tener un pacto por la educación estable inclusivo con recursos económicos destinados a tal fin y con un enfoque totalmente de sociedad civil de ciudadanía de creer y educar a personas que pueden ser el futuro del país es muy importante porque la educación es un arma contra la desigualdad y la pobreza los niveles de formación son invertamente proporcionados al paro por lo tanto ahí hay un arma un arma digamos revolucionaria porque hay un pueblo oculto es muy difícil de convencer de otra manera que no sea por modelos digamos creíbles cuando no se tiene un pueblo oculto es fácil llegar a los populismos y creerse en las promesas radicales me refiero del populismo propiciar mejoras por una sanidad pública gratuita y universal un sistema del que debemos sentirnos orgullosos y en el que no caben recortes justificados por la crisis económica porque creemos que el gasto en salud es una inversión aparte del deber humano de la salud nadie tenemos que admitir que no tenga techo digno no puede insistir no puede existir casas sin gente ni gente sin casas ahí hay tiene que haber la respuesta es un derecho no a una vivienda ni a la propiedad sino a un techo digno nadie sin luz sin agua y sin una renta mínima para los más vulnerables debemos tener comportamiento de igualdad en la diversidad somos iguales pero diversos no es posible aceptar todavía dosis de racismo no quedan muchos pero algunos todavía quedan incluso con los refugiados que huyen de la vida de la muerte perdón comportamiento de igualdad hombre y mujeres parece que las mujeres son las cuidadoras los hombres no parece que son las que son asesinadas el otro día en una manifestación me decían no hay mujeres asesinadas pero hay asesinos respeto a la identidad sexual ahorrará muchos problemas ahorrará dolor crecerá la gente mejor podrá participar en lo público no ser cómplice nunca de la corrupción y denunciarla a veces hay corruptos porque hay quien compra esa corrupción denunciarla igual que denunciar el acoso la violencia visibilizar esas lagunas porque la gente tiene necesidad de ser feliz y que nadie domine al otro nadie es nadie para dominar al otro somos porque tú eres propiciar en fin un clima de diálogo social aprovechando esta tribuna trabajar la cultura del acuerdo necesitamos negociación de políticas públicas retributivas negativa cultura de pacto de acuerdo no de reproceso por ahí no llegamos nunca a cambiar la situación estas y otras podían ser la línea para terminar apunto estas puede ser que salgan otras ustedes tienen otras cada uno tiene en su entorno otras todas son válidas todas suman nada resta todo el que cree en eso va de antes y la cuestión es que todos debemos empujar y si todos sumamos y todos cada uno hace esto y exige lo otro y por lo tanto en ese sentido tiene mayor justificación para exigir yo creo que este mundo empieza a cambiar porque encuentra gente a otra gente que le mira a los ojos y y le dice soy porque tú eres por eso os dejo un pensamiento para la última últimamente cuando preparaba esta conferencia con mi equipo pensaba que podía ser muy grave y lo dejo ahí la pregunta es hemos aprendido algo nuevo distinto y positivo de esta crisis o más bien en cuanto empiece la recuperación económica volveremos a repetir las causas que lo propiciaron volveremos a olvidar esta etapa y caer en los mismos errores cometidos hay por ahí algunos estudios que dicen que hemos aprendido porque como se nos olvide y empiece la recuperación volvemos a comprar viviendas volvemos ya a comprar aparatos nuevos de cesar los otros comprar cosas inútiles digamos volver otra vez a las cosas que no necesitábamos e inflar los niños de regalo etcétera etcétera es decir hemos aprendido porque si esto si esto sirve para aprender algunas veces desde la gente bendita crisis aunque sea mala la condición humana tiende a olvidar los males y repetirlos capaz de lo peor y de lo mejor resistamos cambiemos los estilos de vida viejos egoístas insolidarios y propiciar una ciudadanía con nuevos valores el otro día escuchaba un escritor que había que olvidar las etiquetas y la estupidez y la cobardía en la que nos hemos instalado y quedarnos con los valores que nos pueden hacer feliz y citaba algunos que le había quedado ya a su edad los valores que le quedaban eran dignidad lealtad solidaridad valentía y amor por ahí puede transitar otro tipo de ciudadanos y de convivencia que nos haga feliz la reflexión que hoy les he traído es de ida y vuelta con el ánimo de no de dramatizar sino para alertar sobre una realidad la que a diario nos llega y como una contribución del defensor del pueblo andaluz para mandar un mensaje de resistencia de compromiso a la vez que de esperanza de esfuerzo y responsabilidad para que entre todos y todas desde el papel que nos toca instituciones colectivos públicos asociaciones grupos profesionales grupos humanos colectivos no aceptemos como inevitable estos retrocesos dijo Antonio Muñoz Molina que no se puede olvidar el valor y la precariedad de lo bueno que hemos conquistado no se puede olvidar porque entonces se olvidará también la necesidad de su defensa constante hoy es lo que hemos pretendido justamente que no se olvide muchas gracias